Más de 500 normalistas provenientes de Arteaga, Michoacán, así como otro tanto de la normal de Educadoras de Morelia, realizaron una marcha de la salida a Pátzcuaro a Palacio de Gobierno para pedir más de 1.200 plazas automáticas para los egresados y exigir diálogo con el gobierno del Estado. A las 10 de la mañana, los 500 normalistas que se trasladaban en cuatro unidades fueron interceptados por fuerzas del orden a la altura de Uruapilla, en el tramo carretero Pátzcuaro-Morelia. En el lugar, un grupo de operaciones especiales recuperó un autobús de la línea Purépecha, que los normalistas habían quitado en otro momento a su respectivo chofer. Los normalistas dijeron que se desplazaban a Morelia para participar en una marcha pacífica. El subdirector de Tránsito Estatal, José Manuel Macedo, dijo tener un reporte de otros tres camiones de la misma línea comercial secuestrados desde el primer día de manifestaciones. Al parecer, ahorita tenemos esta, estamos localizando, al parecer tenemos otras tres, otras tres que son secuestradas, entonces también eso no es dentro de lo legal, ¿verdad?, ni de la libre manifestación. Los normalistas se concentraron en el centro histórico y después los contingentes se fueron dispersando. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.